Música Dejo salir por el Señor, adoró a Dios con el corazón Bueno, como nueve ministerios estuvieron allí tomando participación Todo fluyó muy bien, dio tiempo para todo Se terminó a la hora que esperábamos Todo el mundo fue de gran bendición Y quiero agradecer a los líderes, pastores, evangelistas Ministros de música, de adoración Todo ese pueblo, hermanos, amigos El ministerio de la mano de Farero está muy agradecido Hermana Loren, hermano Germain, hermano Isaac, hermano Christopher Señor, y nuestro hermano José David Que también estuvo allí con nosotros dándonos la mano bien fuerte Señor, en lo que fue el bajo De verdad que nuestro agradecimiento hacia todos ustedes Señor, y mi persona, muy agradecido Así que, ahora ya se hizo un video El video ya salió por YouTube Puedes ponerle ahí, tu fuego me tocó La agrupación de la mano de Farero Video musical Y va a haber algo de lo ocurrido allí aquella noche Pero gracias, de verdad, por las oraciones Y aquí estamos El ministerio de la mano de Farero Sigue de pie para la gloria y honrar al Señor Por la gracia y la misericordia de Dios Para seguir siendo de bendición a Puerto Rico Y a las vidas Amén Que sean impactadas por el poder del Espíritu Santo Así que, es agradecido Ya me invito Más cositas por ahí Va a haber un retiro Gloria al Señor Nos vamos a unir en un ministerio Para un retiro Para la juventud Gloria al Señor Para siempre Aleluya También va a haber El culto Tercer culto Ahora me toca a mí Número tres También para la juventud Se va a llevar a cabo en el pueblo de Dorado Gloria al Señor Para siempre Ya me invito más detalles Gloria al Señor Para siempre Y seguimos Seguimos trabajando Para el reino de los cielos Para que Dios se siga glorificando Así que Ministerio de la mano de Farero Queda muy agradecido Con el pueblo Así que gracias Así que En esta hora hablamos Amados Amigos Para siempre Para así traer una palabra A su vida Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Te damos gloria Te damos honra Te damos alabanza Porque tú eres bueno Para siempre Es tu misericordia Porque tú eres fiel Dios Tú eres fiel Y tú tienes una palabra Siempre para cada una De nuestras vidas Yo te pido Que cada hermano Que va a ver este video Cada hermano Que va a entrar Impactando al mundo Cada persona Que va a estar conectada Dios mío Seas tú glorificándote De manera especial De manera poderosa Dios amado Seas tú glorificándote Seas tú sanando Seas tú libertando Seas tú obrando Seas tú Aleluya Estás convenciendo Seas tú obrando Los cuerpos Aleluya Gloria al Señor Sea tú Dios mío Redargullendo Sea tú Enviando esta palabra Poderosa Para edificación Para fortaleza De cada hermano Y cada amigo Que va a estar en sintonía De impactando al mundo Padre en el nombre De Jesús Amén Amén Dios te bendiga Mi hermano Jesús Ramírez Gran Pucho Dios te bendiga Mucho Un abrazo Mi hermano Mi saludo Así que amado En esta hora Amén Poderosa del Señor Alabado San Cordero Vamos a estar ministrando Bajo el tema Él lo hará Él lo hará Y quiero dar lectura En el libro De Lucas Evangelio de Lucas Capítulo 8 Gloria al Señor Para siempre Aleluya Y dice así Capítulo 8 Gloria a Jesús Versículo 46 Dice así Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Por desde mí Gloria al Señor Escuche esto Capítulo 8 Versículo 46 De Lucas Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Mire amado Vamos a empezar De esta manera Dice la Biblia Que cuando Jesús volvió Le recibió Una multitud Con gozo Amén Con alegría Recuerde muy bien Que cuando Jesús Vino a esta tierra Jesús vino Aleluya A hacer Lo que ciertamente En ocasiones pasadas Se hacía De una manera diferente En el sentido De que cuando Dios levantaba Hombres poderosos Como un Moisés Que dice la Biblia Que Moisés Amén Llegó al pueblo De Egipto Aleluya Y le ordenaba Faraón Que dejara salir A su pueblo Lo del Señor Y podemos ver Las manos de Dios De muchas maneras Cuando saca El pueblo Que hace Dios Bueno envió Plaga Egipto Para que Faraón Y esta nación Pudieran reconocer Y saber Quién era Dios Porque Moisés Sabía quién era Dios Pero el Faraón No le interesaba Amén Quién era Dios Fíjese Que la identificación De Dios Por medio de Moisés Fue Que cuando En un momento dado Moisés le dijo Señor Cuando a mí me pregunten Quién me envió Quién Yo le voy a decir Que me envió Ellos no te conocen De cierta manera Quién tú eres El mismo Dios Todopoderoso Y oba de los ejércitos Le dice Bueno Dile que yo soy El que soy Y punto Alabado sea el Cordero Y podemos ver Que Dios envía Plaga A Egipto Dios saca A Israel Con mano fuerte Con mano poderosa Amén Día Columna de nube Como dice el coro Por la noche Columna de fuego Como dice el coro De día y de noche Dios va y va con ellos No solamente hace eso Sino que también Hace caer Hermanas del cielo En un momento dado ¿Qué pasa? Había una condición En el pueblo Y cuando estaba La condición En el pueblo Dios De cierta manera Permite Que Moisés Amén Haga un tipo De Por decir así De Tatua De cierta manera Para que el pueblo Recibiera Una sanidad Alabado sea el Cordero Dios te bendiga Emanuel Dios te bendiga Mucho Ema Salúdame a la familia Brother Salúdame allá El viejo Que bueno Mi saludo Mi hermano Espero que esté bien Y la familia Señor para siempre Entonces ¿Qué pasa? Que pasando el tiempo Dios Levantaba a sus profetas Tremendos Tremendos milagros Que Dios hacía Bueno De qué manera La Biblia Dice un ejemplo Un Elías Que dice la Biblia Que Elías Oraba Y descendía Fuego del cielo Mire que cosa Tan tremenda No era un milagro Común y corriente Usted sabe lo que es Que una persona Ore Clame Y que descienda Fuego del cielo Eso tenía que ser Algo extraordinario Comenzar a clamar Y que un fuego Desde el cielo Descienda Eso era algo Terrible Amén Milagros poderosos Ejemplos Cuando Dios Permitía Que el pueblo Saliera a la batalla Lo deseó Para siempre Como un ejemplo Un Gedeo Que comienza Con un batallón Grande Pero simplemente Se queda Con unos par De guerreros Y vence A un ejército Mayor y superior Un ejemplo El pueblo De Israel Cuando dice la Biblia Que dieron Siete vueltas Ahí Y cuando Dieron aquellas vueltas Dice la Biblia Claramente Que cayeron Los muros Se derribaron Dios te bendiga Gilbert Un abrazo Campeón Guerrero de Dios Dios te bendiga Te amamos mucho Mi hermano Dios te bendiga Para siempre Eso es otro milagro Otro milagro Que Dios hizo Amén Pero entonces Se viene Se viene a cumplir Ahora Aleluya Algo poderoso La cual ya estaba Establecido En Isaías Este hombre Que iba a venir A esta tierra Amén Iba Aleluya A hacer cosas Extraordinarias Alabado Salgo Cordero Y que iba a hacer Cosas Terribles Amén Era tan tremendo Que cuando aquel hombre Hablaba Aún la gente No lo entendía En un momento Dijo Mira Yo soy capaz Aleluya Que si este Este templo Es destruido Yo lo levanto Solamente En varios días Y la gente Se maravillaba De su entendimiento Un hombre Dijo Este está Para levantamiento Y para caída De muchos Y este hombre Vino A esta tierra ¿Quién era este hombre? Jesús de Nazaret Que comenzó A mostrar Su sabiduría Desde niño Comenzó A mostrar Sus cualidades Sus capacidades Desde pequeño Desde temprana edad Ya le estaba dando A entender De que cargaba El reino De Dios El espíritu De Jehová Dios de los ejércitos Ya estaba en él Óigame Algo extraordinario Y dice la Biblia Que Jesús Después de hacer Tantos milagros ¿Qué hizo Jesús? Mire Jesús Levantó paralítico Alabado sea el cordero Jesús Le dio vista A los ciegos Mira todo lo que hace Mi Jesús Mira todo lo que hace Mi Dios Jesús Resucitó muertos Alabado sea el cordero Alabado sea O sea No hay nada imposible Para el Dios del cielo No hay nada Imposible Para el Cristo de la gloria Te está diciendo Mira Resucitó Resucitó muerto Levantó paralítico Dio vista A los ciegos Sanó A los sordos El que estaba leproso Lo sanaba Alabado sea el cordero Para siempre Gente que estaba enfermo Amén Les sanó Se acabó Amén El vino En una ocasión Aleluya Él hizo el milagro Que las aguas Las convirtió en vino Alabado sea el cordero Hizo tantos milagros Que dice la Biblia Que si se fueran a escribir Todos los acontecimientos De Jesús No darían abasto Los libros en la tierra Mire Toda la magnificencia Que Cristo Reflejó aquí En esta tierra Después de haber Echado fuera Los demonios El galanero Lo enseñó Para siempre En esta hora Después de Jesús Haber calmado La tempestad Otros milagros Tremendos Ahora dice la Biblia Que Jesús Volvió Y la multitud Les recibió Con gozo Con alegría En pocas palabras Diciendo aquí está Jesús Aquí está el Redentor Llegó nuestra esperanza Llegó nuestro Salvador Porque si hay algo Que Cristo quiere Que nosotros hagamos Es que reconozcamos Su presencia Abazo Candalaya Que reconozcamos Quién es Él Que reconozcamos Su grandeza Que reconozcamos Su poderío Alabado sea el cordero Mire yo no sé Cómo hay gente Amén Que adora imágenes De madera Amén Imágenes de yeso Alabado sea el cordero Yo no sé Cómo hay gente Mi amado hermano Que dice la Biblia Aleluya Que estas cosas Tienen ojos No ven Tienen bocas No hablan Tienen oído Amén Lo escuchan Amén Lo enseñan para siempre Y que tales son Los mismos que las hacen Amén Entonces yo no entiendo Cómo hay gente Amén Que se postra delante De estas imágenes Amado hermano Cuando hay un Dios Tan grande en los cielos Amén Cuando hay un Dios Que envió a su Hijo Amén Y que ahora estaba Diestra del Padre Abogando por nosotros Amén Y que rogó al Padre Para que enviara El Espíritu de verdad El cual el mundo No le puede recibir Porque el mundo No le conoce Alabado sea el cordero Para siempre Y la gente Le recibió con gozo Porque reconocieron Quien era Cristo Y cuando tu reconoces Quien es Cristo No importando La condición Que tu te encuentres Siempre va a haber Volanza Va a haber refrigerio Va a haber paz Aleluya Gloria al Señor Dice Porque todos Le esperaban Todos Le estaban esperando Diciendo Yo me los imagino A ellos tristes Yo me los imagino A ellos Enfermos Yo me los imagino A ellos Muchos de ellos Con No sé Con lepra Amén Con Señor Problemas mentales Amén Endemoniado Alabado sea el cordero Sin fe Sin esperanza Con problemas de matrimonio Con sus hijos Atormentados Amén Señor Pero sin embargo Decían Estamos deseosos De que venga Jesús ¿Sabes por qué? Porque el único Que puede solucionar El problema De tu familia Amén De tu casa La situación De enfermedad De tu hijo Sacándale El único Que puede solucionar Tu problema Sacarte del tormento Hacer un milagro De enfermedad Hacer un milagro De sanidad Amén Gloria al Señor Se llama el Cristo De la gloria Es el único Que puede hacer Óigame la grandeza Es el único Que puede mover Su mano Amén A tu favor Por eso la gente Decía Estamos deseosos Que venga Cristo A bendirse la Biblia Que cuando él llegó Le recibieron con gozo Alma mía Alaba Jehová Oh qué lindo Oh Dios te bendiga Saúl Te bendiga mucho Mi hermano Saúl Pastor En Bayamón Nos vamos a gozar En estos días Voy a hacer lo que me pediste Señor para siempre Vamos para adelante Y nos vamos a gozar Ese día En ese culto A nuestro Dios Alabado Sal Cordero Norpa Sagastume Dice amén Raúl Dómenes Dice amén Sí señor Dice Entonces vino un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose a los pies De Jesús Tú estás viendo Lo que causa Un acto de humillación Aquel hombre dijo Voy a postrarme Delante de él Y postrándose a los pies De Jesús Le rogaba Por favor Entra en mi casa Mira Hacen falta gente En este tiempo Que digan lo mismo Entra en mi casa Aleluya 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 Rebeca Tiret Dios te bendiga Mucho Aleluya Gente conectada Impactando el mundo Llámenos Envíanos su petición Queremos orar por ti Queremos que tú Te reconcilies Queremos que tú Aceptes a Cristo Queremos que tú Seas sano Amén Vamos a ponernos De acuerdo En esta noche Para que Dios Haga la obra Amén Rub Esther Maldonado Dice Dios le bendiga Siervo Dios le bendiga Mucho Usted también Óigame Jairo Le rogó Por favor Entra en mi casa No quiero que mi casa Ya no esté más Sin tu presencia Yo necesito tu presencia En mi casa Aleluya Hay gente en esta noche Que tiene que comenzar A decirlo Jesús Ya 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 Yo me cansé De no tenerte En mi casa Ya yo me cansé De no tenerte En mi matrimonio Ya yo me cansé De no tenerte En mi familia Ya yo me cansé De no tenerte En mi vida Mira si las naciones De este mundo Dijeran Ya no me cansé De no tenerte En nuestra nación Aleluya Yo creo que las cosas Resultarían mejor Si le dijéramos Me cansé De vivir sin ti Queremos que vengas aquí Queremos que entres a casa Alabado sea el cordero Para siempre Aleluya Si señor Pablo dice Que esta palabra Es para alguien Amén De todo lo que Dios Está hablando Si señor Yo sé que Dios Está hablando A alguien esta noche Yo sé que Dios A alguien está hablando Porque Amén Se puede sentir Amén Gloria al Señor Para siempre Esa presencia poderosa Amén De Dios Hay alguien esta noche Que dice Ya no te quiero No quiero vivir más Sin tu presencia Por favor Entra a mi casa Entra a mi vida Entra a mi Mira estoy estormentado Necesito que me ayude Alabado sea el cordero En esta preciosa hora Pastor José López Dios bendiga Mi hermano Un abrazo Amén No se detengan Amén La gloria y la honra Amén El de Dios del cielo Igual usted Pastor hacia adelante Con su familia También La paz de Dios Hacia adelante La bendición de Dios Jairo decía De necesitamos Necesito que entres A mi casa Acá andala Aleluya José Lito Dice Verso de Vázquez Desde Santo Domingo Amén Mis hermanos De la República Dominicana Mi segunda patria Sí señor Qué bueno es Dios Alabado el Señor Decía Porque tenía una hija Como de 12 años Que se estaba muriendo Aleluya Cuánta gente Ahora mismo No se está muriendo Espiritualmente hablando Rafaelito Soli Dice Amén Siervo Declaramos sanidad Para Adiel En el nombre de Jesús Está Sí señor Bueno Aleluya Claro que sí El Señor Para siempre Dice muchas bendiciones De lo alto Igualmente usted El Señor Para siempre Escuche bien La hija de Jairo Se estaba muriendo El Dios Bueno Quién lo puede hacer He corrido a todos lados He buscado solución En todos lados He buscado ayuda En todos lados Me he mudado de casa Me he mudado de territorio Me he ido a los Estados Unidos Me he marchado A todos lados Me he movido de tierra Estoy tratando De buscar algo Aleluya Pero te voy a decir algo Por más que busques Y busques Y busques Y busques Aleluya Quizás no encontrarás Tu solución Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús La Biblia dice claramente Que el mismo Dios Todopoderoso Omnisciente Y omnipresente Dijo Clama a mí Que yo te responderé Él está diciendo Clama a mí Que yo te responderé Alabado sea el cordero Jairo dijo Te necesito Por favor Mi hija se está muriendo Necesito que vengas A mi casa Necesito que vengas A mi vida Yo he escuchado Que tú haces milagros Yo he escuchado Que tú Anda papá Yo he escuchado Que tú resucitas A los muertos Aleluya Dios te bendiga Jonathan Mi hermano Un abrazo Amén La paz de Dios Hacia adelante Mi hermano Sabes que te amamos mucho Alabado sea el cordero Cristo estará presente Amén La fortaleza de Dios Siempre estará presente En nuestra vida Para adelante Mi hermano Hacia adelante Hacia adelante En el nombre de Jesús Aleluya Oiga Me dice que Mientras iba la multitud Le oprimían Le oprimían Y le seguían oprimiendo Y ahí parece como que La gente quería Tocarlo Yo me imagino Todo el mundo Tropezando Y la gente quería Llegarse hacia él Mi amado hermano Imagínese usted Aleluya Escuchar que un hombre Tiene ese poder Aleluya Y que la gente No le interesaba La salvación En aquel momento La gente lo único Que quería Era tratar de tocarlo Déjame ver Este hombre Es el que sana Yo quiero llegar a él Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y dice la Biblia Pero una mujer Que padecía De flujo de sangre Desde hace 12 años Tremendo Y que había gastado En médico Todo cuanto tenía Porque ninguno Había podido Amén Curarla Aleluya Se le acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto 12 años Con aquel padecimiento Aquella mujer Posiblemente Podía estar Anémica Yo no sé Yo no soy Doctor Pero podía estar En un estado Anémico Imagínese Pálida Imagínese usted Un problema De sangre Un sangrado Y un sangrado Y un sangrado Sin fe Sin alegría La va a usar El cordero Hay quien dice Que para Tener alegría Hace falta Momentos de diversión Pero yo diría Que para tener Momentos de alegría Hace falta Cristo Aleluya Dios te bendiga Silvana Dios te bendiga Mucho Delby Saludo Gloria al Señor Para siempre En esta hora Y dice Que cuando Aquella mujer Se acercó Y tocó El borde De su manto Alma mía Alaba a Jesús Dice que De momento Al instante Se detuvo El flujo De sangre Se paró La enfermedad Lo que lo oprimía Se acabó Lo que le estaba Quitando la felicidad Se acabó Aleluya Pero cuando Solió esto Cuando esa mujer Extendió su mano Yo me imagino Que a todo el mundo Tocaba el maestro Todo el mundo Tocaba el maestro Pero aquel toque Fue diferente Yo me imagino Que aquella mujer Se acercó Diciendo Yo tengo fe De que ese hombre Lo puede hacer Yo tengo fe Yo tengo la seguridad Yo tengo la certeza De que ese hombre Puede hacer por mí Lo que nadie Ha podido hacer por mí Este hombre Lo puede hacer No me tienes que tocar Solamente Me voy a acercar a él Y voy a poner mi mano Aún en el borde De su vestidura Alma mía Alaba a Jesús Es lindo Al instante Porque mi Dios Tiene poder para Disipar el problema Al instante Aleluya Oh mi alma Alaba la gloria De Jehová En esta preciosa noche Mi Dios Mi Dios tiene poder Para disipar La enfermedad Al instante Abajo Cándalai Mi Dios Tiene poder Para disipar El cáncer Al instante El sida En el instante Amén El problema El problema Del vientre Estéril Al instante Alma mía Alaba a Jesús Al instante Mi Dios Lo hace Mi Dios Tiene poder Para disipar A ver Los papeles Los papeles De divorcio Al instante Mi Dios Tiene poder Para obrar En la ruptura Al instante Alabado Cándalai Mi Dios Tiene poder Amén Para sanar Todo problema Del corazón Al instante En el nombre Poderoso De Jesús El Dios Que lo hizo En aquel instante También lo hace Ahora Pero hay una acción Amén Tenemos que Extender nuestras manos Y tocarlo Tocarlo Aleluya Oh Dice la Biblia Aleluya Que tocó El borde De su manto Al instante Se detuvo El flujo De sangre Aquella mujer Bíblicamente Por decir así No podía Estar delante De la multitud Porque para La demás gente Era inmunda Era una mujer Inmunda Tenía Un sangrado Continuo Por lo tanto En el medio Del pueblo Era como Si fuera Una mujer inmunda Que tenía que estar Fuera del campamento Fuera de la La ciudad No era digna De estar En aquel Territorio Pero ella Se fue En contra Del pronóstico Del hombre De lo establecido Por el hombre Dios te bendiga Mucho Álvaro Dios te bendiga Mucho Ángel Amén Mi hermano Dios te bendiga Álvaro Y Jesse Y Jesse Hacia adelante Un abrazo Y ella dijo No me importa Lo que diga el hombre Porque el hombre Te va a poner Impedimento Escucha bien El hombre Te va a poner Impedimento El hombre Te va a decir Que tú no puedes Acercarte a él El hombre Te va a decir Que tú no eres Digno El hombre Te va a decir Tú eres un pecador El hombre Te va a decir Tú no te mereces Esa misericordia El hombre Te va a decir Muchachos Eso es imposible Dios no lo puede Hacer en tu vida Ella dijo Me voy En contra Del pronóstico Me voy En contra De todo aquello Que el hombre Ha establecido Y yo me voy A acercar A aquel Que es el único Que conoce Mi condición Y dice la Biblia Que Aleluya El Señor Jesús dijo ¿Quién es el que Me ha tocado? Tremendo Y negando Todos dijo Pedro Y los que con él Están maestros La multitud Te aprieta Y oprime Y dice ¿Quién Es el que Me ha tocado? Tanta gente Que te está tocando Tanta gente Que está tratando De tocarte De acercarse A ti ¿Cómo puede ser posible Que tú no sepas Quién es el que Te está tocando? Bajo el tema Él lo hará Él lo hará Él lo hará Escucha bien Gente impactando El mundo Él lo hará Él lo hará Llámano Escríbeno Tu petición Él lo hará 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 Alabado Alabado sea el cordero Para siempre ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Tremendo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Él dice Espérate Es que no se No se ha manifestado Mi poder Mucha gente Me ha tocado Pero nada Ha salido de mí Nada ha podido hacer Que yo Alabado sea el cordero Para siempre Precise Mi Mi poder En este momento Alma mía Alabo la gloria Del Señor Tremendo Mi amado hermano Alabado sea el cordero Alguien me ha tocado Porque he conocido Que ha salido Poder de mí Entonces cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y postrándose A sus pies Tremenda acción Lo declaró Delante de todo El pueblo Porque Causa le había tocado Y como al instante Había sido Sanada Y él le dijo Hija Hija Alabado sea Jesús Por trabajo Elizabeth Amén Anet dice Dios le bendiga Oración por mis hijos Y nietos Amén Por favor Claro que sí Alabado sea el cordero Y decía Decía Escuche bien Y le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Tu fe Tu fe Te ha salvado Ve en paz Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Tu fe Te ha salvado Fíjese que quizás Aquella mujer No tuvo la ayuda Del hombre Amado Aquella mujer Fue capaz Yo me imagino Arrastrándose Por medio De la multitud O sea Si recibió Cantazos Pataz Empujones Pero yo me imagino Que sí Imagínese usted Tanta gente Tratando de adquirir Su milagro Aquella mujer Le dijo Tengo Yo creo que ese poder Salió para mí Porque es que algo Ocurrió al instante Dice que estaba aún Hablando cuando vino De casa del principal De la sinagoga A decirle Tu hija ha muerto Tremendo Él lo va a hacer Estamos viendo Un panorama De una muchacha Que había muerto Pero en medio Del camino Aleluya Una mujer Que fue capaz De sobrellevar Y sobrepasar Los obstáculos Recibió Lo que por tantos años No había recibido Y cuando aquella mujer Recibió este milagro Dice que Estaba aún hablando Cuando vino De la casa principal De la sinagoga A decirle Tu hija ha muerto No moleste más Al maestro Le decían Aquel pobre hombre Llamado Jairo Ya no lo moleste Dos panoramas Tremendos Una mujer Renunciada Una mujer Rechazada Y ahora Una persona Que viene a decirle Simplemente a Jairo No lo moleste Ya se murió Se acabó La esperanza Él no Murió Ya no hay vida Ya no hay vida Pero eso es lo que me encanta De mi Dios Que él sabe dar vida Donde no la hay Aleluya Él sabe soplar Aliento de vida Donde no la hay Él sabe dar esperanza Donde no la hay Él sabe dar alegría Donde no la hay Él sabe dar paz Donde no la hay Ese es el Dios Que yo le sirvo En tierra seca En tierra árida Para ver su gloria Y su poder Entonces Dice No moleste más El maestro Oyendo lo Jesús Le respondió No temas Le digo Cree solamente No temas O sea No escuches Las palabras adversas No escuches No le prestes oído A lo negativo Vanessa Giribaldi Dice Oración por mi vida espiritual Su matrimonio Y por la familia Giribaldi Sánchez Amén Así será Estaremos orando Claro que sí Y se cree solamente Y será salva Créelo Yo sé que tu mente Te dice contrario A tu fe Yo sé que Tus oídos Han escuchado La noticia Diferente a tu fe Pero tienes que decir En esta noche Aunque yo escuche Lo que escuche Aunque mis ojos Vean lo que vean En un momento Cuando dijo Quién me diese Como allá la dio Job simplemente decía Espérate un momento Yo sé que aún En esta Aleluya Mi condición Como se está Desfalleciendo mi carne En esta situación Que yo me estoy encontrando Yo sé que Con mis ojos Yo ha de ver a Dios Aleluya Y en mi nido No seré conmovido Aleluya Y simplemente Entrando en la casa No dejo entrar a nadie Consigo Sino a Pedro A Jacobo Y a Juan El padre Y a la madre De la niña Y espérate Nadie más puede estar aquí Nadie creyó En que yo lo podía hacer Por lo tanto Nadie será Nadie será testigo De lo que yo voy a hacer Nadie Solamente tú Tú Vengan acá Y dice la Biblia Amén No enseñaron para siempre Y lloraban todos Y hacían lamentaciones Por ella Pero él dijo No lloré Y no está muerta Si no que duerme Pero qué pasó La gente se burlaba La gente se burlaba Decía No, no creo que sea posible Creo que este hombre Está exagerando un poco Yo creo que este hombre Está dando una esperanza falsa Porque eso es lo que pasa Que cuando Dios te habla La gente simplemente El enemigo te va a decir No, eso es falso Muchacho No le creas Eso es el predicador Que te está emocionando Muchacho No le haga caso A ese profeta No le haga caso A ese hombre de Dios Muchacho No le haga caso El pastor No le haga caso Al evangelista Muchacho Eso es que está emocionado Eso no le haga caso Eso es mentira Eso es mentira Dios no lo puede hacer Alabado sea el colero Para seguir Pero qué pasó Que dice que Mientras se burlaban Aquella gente Sabiendo Que estaba muerta Aleluya Se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Más él tomando Tomándola de la mano Clamó diciendo Muchacha Aleluya Familia Díaz Dice Dios bendiga Amén Hacia adelante Dios le bendiga mucho Gracias Señor Diciendo Muchacha Levántate Amén Desde Boston Sí Señor Dios bendiga A mis hermanos Desde Boston Gracias Señor Para siempre Que está ahora Aleluya Y saludo Mi respeto por allá A todos ustedes Gracias Señor Para siempre Levántate Muchacha Levántate Entonces su espíritu Volvió Inmediatamente Se levantó Y él mandó Que se le diese De comer Digo Bueno ahora Ya hice el milagro Denmele algo De comer a la muchacha Y sus padres Estaban como Atónito Dios te va a sorprender Él lo va a hacer Va a llegar la noticia Va a llegar El de repente De Dios Como el de repente Como es eso Bueno el doctor Te dijo Que no ibas A poder tener Hijo De momento Va a llegar La prueba De embarazo Que va a decir Positivo Alábalo Recibo esta palabra Créelo Cré solamente Alabado sea Jesús Mire yo siento Que se están Desatando milagros En esta noche Escuche Escuche bien Hay gente que dice Ay me dijeron Que no al préstamo Vas a recibir La aprobación Hay gente Que la esposa O el marido Dijeron Nos vamos a divorciar Vas a recibir El de repente Que te va a decir Mi amor Quiero volver contigo Vas a recibir Esa noticia De que de momento Tu marido Va a decir Mi amor Voy a dejar Las drogas Mi amor Dejé 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 El alcohol Vas a recibir La noticia Amigo del Señor Para siempre De que La carta de divorcio No salió Vas a recibir La noticia Amigo del Señor De que El diagnóstico De tu enfermedad Aleluya Cambió El resultado Salió negativo Alabado sea Jesús Alabado sea El nombre Poderoso Del Cordero Aleluya Oh Gloria al Señor Hay gente Que está esperando Un milagro En su vientre De momento Que no ha podido Dar a luz Algo va a suceder Que vas a dar a luz Alabado sea El Señor Anda papá Se desatan Los milagros En el nombre De Jesús En esta noche Oh Cristo Lo hace Él lo va a hacer Él lo hará Él lo hará Él lo hará Aleluya El doctor De un diagnóstico Malo De repente Y usted dice Lo hice Mira el milagro Lo hice Hay gente que Tenía problemas De audición No podían oír El de repente Vas a comenzar A oír bien Que tenías problemas En visión Así no podías ver bien Vas a recibir el milagro Que tienes un pie Más corto que el otro Una pierna más corta Que la otra Vas a recibir el milagro Una mano más corta Que la otra Un brazo más corto Que el otro Vas a recibir el milagro Que de momento Tu corazón Amén No estaba funcionando Muy bien Vas a recibir El de repente De Dios Alabado sea el cordero Él lo va a hacer Amén Vas a quedarte atónito Dios mío Señor para siempre En esta hora Alabado sea Jesús Pide oración por bendición Especial Que tiene de antes Amén Claro que sí Amén Te dijeron que no te iban A dar la casa Te dijeron que ya Pero de momento El de repente De Dios Él lo va a hacer Él lo hará Él lo hará Él lo hará Él lo hará Para su gloria Para que tú veas Que Dios es fiel Solamente tiene que decir Yo lo creo Jesús le dijo a Jairo Cree solamente Créelo Créelo No preste oído A lo negativo Alabado sea el cordero Para siempre Hay gente que está diciendo Pero y cómo va a ser Pero es que me van A quitar el carro Algo va a suceder Él no te están aprobando La aprobación del carro Algo va a suceder Gloria al Señor Para siempre Tu hijo te dijo Ya no te amo Me voy No te quiero No quiero saber de ti De momento vas a recibir Una llamada de perdón Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús En esta hora Oh Alma mía Alaba Jehová Alma mía Alaba Jesús Dios lo va a hacer Para su gloria Él lo hará Él simplemente Está esperando Que nosotros Digamos Entra a mi casa Entra a mi casa Y escuche bien Cuando Él venga De camino Para nuestra casa Aleluya Esa bendición Va a arropar A todo el que está en camino Dios te bendiga mucho Edwin Para adelante mi hermano Un abrazo Va a arropar a tu familia A los tuyos Tu ministerio Tu vida Pero tenemos que decirle Jesús Entra a mi casa Te lo ruego Por favor Cuando tú lo llamas Él responde Es como una alabanza De la agrupación Amano de Ferreros Que dice Te busqué Y te encontré Te toqué Y la puerta Tú me abriste Te llamé Y me respondiste ¿Ves? Mire que respuesta tremenda Te busqué Y qué pasa Cuando lo buscas Lo encuentras Te llamé Me respondiste Te toqué Y él te abrió ¿Por qué? Porque él lo hará Cuando reconozcamos Que sólo le dio Y que solamente Él lo puede hacer Él lo hará ¿Habrá algo imposible Para Dios? Nada es imposible Hoy se va Todo ataque de pánico Mire la iglesia El mundo entero Está luchando bien fuerte Con ataques de pánico Nervios Gente que no puede dormir Gente que no tiene paz Gente que tiene ansiedad Gente que se están Dejando llevar Por la opresión En el mundo Él lo hará Él te dará paz La paz que sobrepasa Todo entendimiento ¿Por qué? Porque Cristo es la paz Cristo no es Una simple palabra Cristo no es Un 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 simple amuleto Como muchas veces El mundo lo ve Él dijo La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo La da Yo la doy ¿Por qué? Porque cuando Él llega a la vida Del hombre El perfecto amor ¿Sabes lo que hace? Echa afuera Todo temor Y Él hace Lo que tú Ni te imaginas Él es capaz De hacer por ti Por eso en esta noche Reconozcamos El poder de Jesús Reconozcamos Su nombre Reconozcamos Su grandeza Y reconozcamos A nuestro Dios Así que En esta noche Nos vamos Diciéndote Que Él lo hará Y sea En primera oración También por mi vida Espiritual Por favor Amén Hay que hacer Lo que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Invítalo Dile Vente para casa Vente Vamos Quédate aquí conmigo Te ruego Que estés aquí conmigo Así que Recibe tu milagro Recibe Lo que necesitas De parte de Dios Porque Él Lo hará En el nombre de Jesús Para su gloria Padre En el nombre de Jesús Te alabamos Te glorificamos Te bendecimos Te doy gracias Por el emisor impactando El mundo Por nuestra hermana Babilmari Bendísela a ella Bendice cada programador Bendice cada hermano Que siembra tu palabra Padre Tu palabra Ha sido predicada Te doy gracias Por los milagros Que hiciste Te doy gracias Por las vidas Que reconciliaste Te doy gracias Por las vidas Que aleluya Te aceptaron Te doy gracias Por fe Por las vidas Que tú sanaste Por las vidas Que tú libertaste Por los corazones Que tú obraste Padre En el nombre De Jesús de Nazaret Dios mío Glorifícate Como lo estás haciendo Dios te bendiga Javier Un abrazo Le amamos mucho Angelí Dios te bendiga Mucho Vamos Aleluya Volvamos a caminar En el poder De su fuerza No hay nadie Como nuestro Dios Solamente en Él La salvación La provisión Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos El salvo Solo Cristo sana Solo Cristo salva Solo Cristo liberta Solo Cristo bautiza Solo Cristo Tiene el poder Y la autoridad Para obrar En la vida del hombre En el nombre De Jesús Padre Amén Y amén Será hasta el próximo martes En este subprograma De Dios es el poder Por la emisora Impactando el mundo Termino diciendo Una vez habló Dios Dos veces he oído esto Que de Dios Es el poder Dios te bendiga Hacia adelante La paz de Dios Escuchas tu emisora Impactandoelmundo.com Desde Puerto Rico Al mundo entero Llegando tu alma De la poderosa palabra De Dios De Dios